El Centro Histórico se prepara para la tercera edición del Festival Navideño. En esta ocasión, el espíritu de la diversión de la época se trasladó a las alturas. Se trata de la atracción más innovadora desde el origen de esta actividad. Un teleférico les ofrecerá a los guatemaltecos un paseo que recorrerá el área de la feria para observar el espectáculo. El Festival Navideño se ha destacado por las atracciones que, año con año, han integrado dentro de sus actividades como la Villa Navideña, Percomucae la Nieve, además de la ya aclamada Pista de Hielo. Desde el 28 de noviembre al 23 de diciembre, los guatemaltecos podrán asistir al evento temático en forma gratuita que estará repleto de actividades culturales, conciertos y varios espectáculos. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.